Piojo A veces no les busquen a los grandes Si deben encontrarnos tendrán que ir a buscarlos Estén atentos para escucharlos Porque a ellos les encanta andar por algún limón Llenando de alboroto el corazón Niños calladitos, niños bien tierditos Esos sí que eran los de antes A veces no les busquen a los grandes Niños calladitos, niños bien tierditos Esos sí que eran los de antes A veces no les busquen a los grandes A veces no les busquen a los grandes Niños calladitos, niños bien tierditos Esos sí que eran los de antes A veces no les busquen a los grandes A veces no les busquen a los grandes Niños calladitos, niños bien tierditos Esos sí que eran los de antes